...muy buenas, pues mi nombre es Eulalio Cantero... ...vengo de la localidad de Villaviciosa de Córdoba... ...y actualmente tengo 35 años... ...bueno pues la afición la verdad es que me la inculcó mi padre... ...y hace ya muchos años cuando tenía 6 o 7 años... ...empecé a cazar con él... ...y poquito a poco hemos ido desarrollando cada vez a más... ...pues la verdad lo principal que me llamó la atención... ...para seguir cazando fue el acompañar a mi padre... ...esos primeros lances cuando tú hacías entre comillas de perro... ...iba recogiendo las piezas que él iba matando... ...y entonces el ámbito en el campo... ...todo eso me inculcó bastante, bastante afición... ...bueno pues la verdad que la modalidad de caza que practico actualmente... ...es la caza mayor... ...la caza menor la verdad es que la tengo un poquito abandonada... ...excepto la paloma... ...en verano tiro alguna paloma... ...pero vamos prácticamente está totalmente, totalmente nula la caza menor... ...actualmente estoy tirando la caza mayor... ...más bien en tema de aguardo, en tema de montería... ...es lo que más... ...me estoy desarrollando ahora mismo, el tema de montería... ...y bueno la verdad es que las sensaciones en caza mayor... ...pues muy satisfactorias antes de la caza menor... ...mi primer lance con una pieza de caza fue... ...tenía unos 10 años, prácticamente unos 10 años... ...en este caso fue un tío mío que tenía un coto... ...y me iba con él al puesto de caza, a tirar forzales... ...y poquito a poco a él me dejó la escopeta... ...empecé a tirar mis primeros tiros... ...y desde ahí pues fuimos desarrollando un poquito más la caza... ...y hasta actualmente... ...pues los factores a seguir intervienen mucho... ...la verdad es que factores difíciles esa pregunta... ...yo creo que principalmente en el ámbito que yo me estoy moviendo... ...que es el tema de caza mayor... ...principalmente el dejar libre la cierva... ...o sea la hembra... ...vale... ...también haría dejarlo... ...los machos, los machos jóvenes... ...también lo dejaría... ...y otra cosa que también dejaría es la finca... ...dejarla un año sin cazar... ...y al siguiente año cazarla... ...bueno pues la caza... ...actualmente la estoy practicando con amigos... ...porque mi padre ya hace varios años que dejó la caza... ...y entonces pues las monterías que estoy haciendo actualmente pues... ...con mis amigos prácticamente es lo que más estoy haciendo... ...alguna anécdota... ...alguna anécdota pues por ejemplo aquí con el cámara... ...que tenemos aquí presente con Antonio... ...tengo una anécdota hace dos años... ...fuimos a una montería en Extremadura... ...el postor, llegamos a la montería... ...empezó a llover, a diluviar... ...y luego el postor nos puso en un puesto... ...llegamos al puesto, empezamos a cazar... ...luego en mitad de la caza empezó a granizar... ...después de granizar empezó a nevar... ...allí hacía muchísimo aire... ...nosotros allí pasando penas... ...y luego resulta que al finalizar la montería... ...luego resulta que ese no era ni nuestro puesto... ...pero el postor no había puesto... ...tres o cuatro puestos más hacia adelante... ...entonces es una anécdota que yo la recuerdo muy bien... ...y la verdad es que fue bastante amena... ...bueno pues la caza actualmente... ...se le está dando bastante tralla digamos... ...entre comillas vale... ...la caza yo creo que se le debería dejar respetar... ...muchísimo más de lo que respetamos... ...porque esto el día de mañana nos quedaremos sin... ...nos quedaremos sin resa actualmente claro... ...bueno pues la caza siempre hay que respetarla... ...siempre hay que respetarla... ...hay gente que por ejemplo yo en cualquier montería... ...que está permitido matar a hembras... ...yo personalmente no mato ninguna hembra vale... ...montería yo no mato ninguna hembra... ...porque yo creo que eso es... ...bien para la naturaleza... ...y bien para los cazadores también para el día de mañana... ...porque si la cierva, si tú matas la cierva... ...entonces el día de mañana nos quedaremos sin animales... ...entonces yo prefiero respetarla... ...y hay que darle esto a alguna solución... ...yo creo que es mejor dejarla y... ...dejarla año tras año y que vayan criando... ...y que vayan... ...eso sí, en finca de caza mayor... ...por ejemplo que esté la finca que sea cerrada... ...pues entonces sí que es verdad que... ...que necesitan quitar a hembras viejas... ...hembras que no paren ya... ...entonces ese directamente sería el trabajo de un guarda... ...el eliminar las hembras que están viejas... ...los machos que no echan las cuernas bien... ...que están defectuosos... ...es el trabajo de un guarda... ...que actualmente pues en las monterías... ...pues siempre las mata el cazador... ...y entonces yo creo que ese trabajo sería del guarda... ...porque él sabe perfectamente... ...está día tras día viviendo en el campo... ...y sabe perfectamente cuál es la que hay que dejar... ...y cuál es la que hay que quitar... ...bueno pues más bien que un curso de caza... ...un curso de ética... ...yo aconsejaría... ...bueno hay un libro que se llama... ...de morralero a cazador... ...vale... ...entonces este libro es muy interesante... ...porque primero... ...cuando tú eres morralero necesitas un padrino... ...entre comillas... ...que te dirija y que te diga... ...pues aquí tienes que tirar... ...por ejemplo no tirar los visos... ...cómo manejar un arma... ...entonces más que un curso... ...yo recomendaría que tuviera alguien... ...algún padrino que... ...que le guiara por el camino correcto... ...por supuesto... ...bueno por cambio climático... ...yo creo que todo influye... ...antes teníamos... ...teníamos otoño... ...teníamos primavera... ...ahora prácticamente las primaveras son... ...muy cortitas... ...los otoños son muy cortitos... ...yo creo que sí... ...que todo le influye a... ...a la caza... ...el cambio climático le influye a la caza... ...por supuesto que sí... ...pues descarte de ciervas... ...en zonas abiertas... ...yo creo que es un error... ...yo creo que es un error... ...y más que nada es para engordar... ...los bolsillos de algunos... ...es un error totalmente... ...en tema de caza mayor... ...en una finca que sea... ...como bien hemos explicado antes... ...una finca que sea cerrada... ...pues entonces si tienes... ...el número de ciervas... ...ahí no entran ni salen... ...sólo las que hay... ...entonces ahí sí que debería haber... ...un descaste de ciervas... ...pero en una zona abierta... ...yo creo que es totalmente un error... ...la verdad es que la mujer... ...en el tema de la caza... ...se ha ido introduciendo poquito a poco... ...y la verdad es que... ...naturalmente ha ido a bien... ...porque no se veían prácticamente mujeres... ...ninguna mujer cazadora... ...y naturalmente la mujer... ...hay mujeres que son cazadoras... ...y que le corre por la sangre naturalmente... ...entonces esto ha sido siempre... ...un tema de hombres... ...siempre se ha enfocado... ...el tema de hombres siempre la caza... ...y la verdad es que... ...me hace bastante ilusión... ...es ver muchas mujeres en las monterías... ...y ver mujeres cazando... ...y la verdad es que... ...comenta los lances... ...y acompaña a sus parejas... ...y la verdad es que estoy... ...estoy bastante contento de... ...de estar viendo... ...las mujeres introducidas en el tema de la caza... ...pues la caza... ...yo no la veo como deporte... ...la caza la verdad es que... ...eso te corre... ...te corre de pequeño por la sangre... ...y directamente pues a este sale... ...y no la veo como deporte... ...sí que es verdad que el deporte veo... ...por ejemplo un tiro al plato... ...eso sí que es verdad que lo veo como deporte... ...pero la caza para batir piezas... ...naturalmente no lo veo como deporte... ...bueno pues la verdad es que... ...el cazador en parte ecologista... ...porque la verdad es que mima mucho la caza... ...la respeta, cuida el medio ambiente... ...y la verdad es que el cazador tiene... ...todos esos argumentos para... ...para ser un poquito de ecologista... ...bueno pues lo que verdaderamente no le doy parte de razón... ...es a los ecologistas... ...que últimamente llevan muchos años dando... ...dando guerra... ...y la verdad es que no entiendo por qué... ...porque la verdad es que los productos de caza... ...están distribuidos en el comercio... ...y es totalmente legal... ...entonces no le puedo dar la razón a un ecologista... ...pues el tema del furtivismo... ...la verdad es que lo veo bastante, bastante mal... ...veo bastante mal en parte... ...lo que no veo, no veo coherente... ...es que algún furtivo entre a cualquier finca... ...y destroce esa finca... ...eso es lo que no veo lógico... ...luego no pasa absolutamente nada... ...el que por ejemplo va ilegal... ...entre comillas, va de aguardo ilegal... ...y vaya a tirar un jabalillo... ...vaya a batir a cualquier pieza de caza... ...eh, dentro de lo ilegal... ...entonces eso no lo veo, no lo veo como furtivismo... ...pues la verdad es que sí... ...yo creo que debería haber una licencia... ...al ámbito nacional... ...actualmente la que tenemos... ...yo en este caso tenemos... ...es la de Andalucía... ...y si quieres ir a otra región a cazar... ...pues tienes que marearte un poquito más... ...sacas papeles, más dinero... ...y entonces la verdad es que... ...yo creo que debería haber una licencia... ...al ámbito nacional... ...pues la verdad es que sí... ...la caza se debería valorar como turismo cinegético... ...eh, la verdad es que es bastante... ...bastante bueno que venga... ...que venga gente de fuera... ...y cace aquí con nosotros... ...y la verdad es... ...intercambia culturas... ...intercambia nuevas amistades... ...y yo lo veo como turismo cinegético, sí... ...bueno pues yo la verdad es que... ...le diría que se animara a cazar naturalmente... ...la caza es... ...es muy bonita... ...tanto salir a cazar con amigos... ...hacer nuevas amistades como hemos dicho antes... ...eh, no solo es pegar tiros al animal... ...es disfrutar del medio ambiente... ...disfrutar de ver los animales... ...en su ámbito natural... ...y por supuesto que a toda persona ajena... ...le diría que se animase a cazar... ...tanto... ...la caza mayor como la caza menor... ...quizá descubra en su interior que... ...que le gusta la caza naturalmente... ...bueno pues la verdad es que... ...quería dar un saludo a toda persona cazadora... ...eh, quería dar un saludo muy fuerte... ...en especial a mis compañeros de caza... ...y también naturalmente aquí al Cámara... ...que se porta día tras día... ...que hace un trabajo extraordinario... ...y, y, y, y espero que veáis todos sus vídeos... ...que, que la verdad es que ha ido de menos a más... ...y, y actualmente está en, en lo más alto de la escala... ...así que, le doy un fuerte saludo a, aquí al amigo Antonio... ...y nos vemos este año cazando... ...un saludo. ... ... ...